¡Suscríbete al canal! Y por supuesto, para el mundo entero, son los previos antes de la posesión. Llegó la medalla y la banda presidencial hasta el emisivo. Los presidentes de ambas cámaras y las bancadas, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha conformado la comisión protocolar a fin. Imágenes en vivo a esta hora, Asamblea Plurinacional completo de manera permanente. Son los nuevos legisladores, tanto de ambas cámaras, de Cámara y de Senado Nacional, y de la Asamblea Plurinacional, encabezados por el presidente del Senado recién electo, también recordemos. Se trata de un primer acto que está cargado de emotividad. Retorna la democracia al país después de las elecciones del pasado 18 de octubre, en donde fueron electos precisamente presidente, vicepresidente, y la Asamblea Plurinacional del Estado de Bolivia. Enrique Kunay, Yacuba, los senadores están conformados por Trinidad Rocha Robles, Evaluz Humérez, Cecilia Reque Sara. Solicitamos a los asambleístas a trasladarse, a invitar a acompañar al hermano David Chocobanca Céspedes en su trayecto a la solemne sesión de la Asamblea. En tanto, esperamos la comisión del hermano que se haga presente, declaramos cuarto intermedio en sala. Primero de la posesión como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de David Chocobanca. Primera actividad directamente relacionada con la apertura de varias de ellas en esta sesión solemne. Primero de la Asamblea Plurinacional, donde el presidente del Senado, Andrónico Gutiérrez, líder indígena del Chapare, de esta región amazónica de Bolivia, llama al vicepresidente David Chocobanca para el inicio de sus funciones. Y tenemos además en este momento imágenes en vivo, en directo, muy temprano, la llegada de las distintas delegaciones de países que llegaban la víspera para acompañar este momento del retorno a la democracia. Veíamos, por ejemplo, al rey Felipe VI de España, distintas delegaciones que llegaban la víspera. Recordemos que se encuentran más de 20 presidentes, jefes de Estado, cancilleres y representantes de distintas naciones y de organismos multilaterales. En una jornada, reiteramos, con más de 20 días, un mes aproximadamente, cuando estábamos a la espera precisamente de este hecho que daba cuenta del retorno a la democracia. Después del 18 de octubre de las elecciones en las que Luis Arce y David Chocobanca del movimiento socialismo se imponen con más del 55% de los votos. Recordemos que habían seis candidatos de la derecha, dos de ellos de la extrema derecha, fueron dejados en el camino por la decisión popular. Más del 55% del voto popular que decía no más al gobierno de facto después del golpe de Estado del 11 de noviembre del año 2019. Un golpe de Estado que trae consigo, que deja para la historia, que exigen verdad y justicia a las víctimas, por ejemplo, de las masacres de Sacaba y de Sencata, donde la persecución política y la persecución judicial estuvo a la orden del día. Con documentos internacionales que precisamente lo reflejan, más de cinco de ellos, que entre otras cosas recuerdan cómo la Organización de Estados Americanos, aliados internacionales e internos en esta nación andina, acompañaron y fueron partícipes del golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales. A propósito del presidente Evo Morales, este lunes va a comenzar su partida desde Argentina, donde pasó la mayor parte de todo este tiempo como un asilado político, un refugiado, donde en esta nación se le abrieron los brazos en Argentina, primero fue en México, después en Argentina, y a partir de mañana, este lunes, a través de nuestros corresponsales en Argentina, Juan Carlos Bartolota, desde la frontera argentina con Bolivia y del lado boliviano, Freddy Morales, hará todo un recorrido para llegar el próximo jueves hasta la región del Chapare, donde han sido convocadas gran cantidad de organizaciones sociales e indígenas de distintas partes de América Latina, principalmente, por supuesto, de Bolivia. Vamos a recordar ahora quién es el presidente electo de Bolivia, Luis Arce. Luis Arce de Catáfora nació en La Paz, es economista, contador general, catedrático, universitario, político de 57 años de edad, desde 1992 hasta 2005 trabajó en la gerencia de operaciones internacionales del Banco Central de Bolivia. De 2006 a 2019 ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanza Pública de esta nación andina. Entre sus principales medidas económicas se encontraron el incentivo al mercado interno, estabilidad del tipo de cambio, políticas de industrialización de recursos naturales bajo un modelo de desarrollo social, comunitario, productivo. Son medidas que, recordemos, lograron reducir el nivel de situación de pobreza de un 38,2% a 15,2% según informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Además, en 2018 Bolivia registró un 1,5% de inflación, considerada como una de las más bajas de la región. También tenemos que destacar que la prensa nacional e internacional tiene un espacio para realizar esta cobertura de la transmisión. Hay, además, otros dos palcos que están cerca de la Catedral Metropolitana en la que van a estar ubicados el presidente y el vicepresidente, además de invitados para poder observar el desfile, que tenemos entendido comenzaría a las 15 horas. El desfile comentaría Iván y Mariel en la calle Comercio y van a participar, por supuesto, de la prensa nacional. Imágenes en vivo, en directo a esta hora. Desde muy, muy temprano, las organizaciones sociales indígenas de derechos humanos, el pueblo en general, ha rodeado la Plaza Murillo, emblemática Plaza Murillo. Al frente se encuentra el Palacio Quemado y también del otro costado se encuentra la sede de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. A esta hora vemos cómo ondea las banderas del país, la huipala que tiene tanto sentido y profundo, entre otras cosas, para toda esta nación. Son actos previos a lo que veremos a lo largo de toda esta jornada. Sin duda que el plato fuerte será la posesión de Luis Arce y David Choquehuanca como presidente y vicepresidente para los próximos cinco años en este nuevo respiro, en este nuevo aire de esperanza, de democracia, de reconstrucción del hilo democrático del país después del golpe de Estado del 11 de noviembre. Y en ese mismo sentido está cargado de simbolismo todo lo que esto significa, acompañado además de organismos internacionales, de jefes de Estado, de presidentes. Hace minutos veíamos, por ejemplo, el rey Felipe VI de España y la víspera llegaba al presidente de Argentina, Alberto Fernández, el canciller de Venezuela en representación del pueblo y gobierno bolivariano, Jorge Arriaza. Y en ese sentido otras autoridades de América Latina y del mundo. Ahora, les hablábamos del perfil del presidente de esta nación, de Luis Arce, recordemos que su plan de gobierno a partir de ahora tiene todo que ver con una acción macroeconómica. Él lo ha dicho, reconstruir todo lo que se ha dañado en más de diez meses de actividades que han roto con el modelo de desarrollo exitoso de esta nación andina, de esta nación suramericana. Él ha dicho que ahora es el momento de reconstruir entre todos, organizar las finanzas, organizar la macroeconomía. Recordemos que, entre otras cosas, queda con una deuda muy importante. Esta nación, por decisión del gobierno golpista de la señora Yanine Áñez, con el Fondo Monetario Internacional. Y todo esto, organizarlo para atender a las comunidades más vulnerables. Recordemos que, además, todo esto se da en tiempos de pandemia, en donde Bolivia también ha padecido de una manera muy fuerte en distintos estados, en distintos departamentos de la crisis, producto del colapso de salud en materia de esta misma situación de la pandemia. Ahora les hablábamos precisamente de Luis Arce. Ahora les recordamos quién es el vicepresidente electo David Choquehuanca, reconocido mundialmente en América Latina y el mundo primero como canciller de Bolivia y después como secretario general del ALBA. David Choquehuanca nació el 7 de mayo de 1961 en la comunidad Aymara de Cota Baja, en el departamento de La Paz. Choquehuanca fue un destacado canciller en la gestión del presidente Don Morales desde 2006 hasta 2017. Durante su gestión como canciller, Bolivia entabló un juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por una salida soberana al Océano Pacífico. Así afianzó una dinámica de diplomacia de pueblos como eje estratégico de integración para pueblos del Abya Yala basado en el capino de la filosofía de la descolonización en la que es experto David Choquehuanca. En 2017 asumió la Secretaría General de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y ahora es el vicepresidente de este país a partir de hoy en el marco de esta posesión. Vía telefónica vamos hasta La Paz, hasta este lugar que ustedes ven precisamente en pantalla con nuestra compañera de labores, Paola Pérez, para que nos siga narrando, para que nos entregue la radiografía de quiénes se encuentran allí y qué pasa precisamente. Gracias. Quiero comentarte que a esta hora de la mañana ya los invitados especiales, delegaciones internacionales han llegado hasta la también legislativa provincial se encuentran ya al interior del hemiciclo para participar de lo que será el acto de posesión del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. Como se tenía previsto y lo habíamos informado días atrás, las organizaciones sociales se han convertido en una especie de guardia presidencial. Así es, a diferencia de lo que veíamos el año pasado junto a Yanine Áñez, quien recibía los símbolos presidenciales de manos de las Fuerzas Armadas. Y es que son las mismas Fuerzas Armadas las que han entregado en custodia a las organizaciones sociales en esta oportunidad los símbolos vicepresidenciales a manos del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. Debemos ingresar ahora al vicepresidente electo David Choquehuanca junto a la comitiva denominada al interior de la Asamblea Legislativa Provincial en una sesión que se ha instalado hace minutos atrás para dar inicio al periodo legislativo 2020-2021. Este aspecto es muy importante para destacar, Tatiana, para que América Latina entienda la diferencia de un gobierno de facto a un gobierno democrático, una banda impuesta, reiterábamos, por las Fuerzas Armadas de Yanine Áñez el noviembre del año pasado. Hoy, estas mismas Fuerzas Armadas han entregado en custodia los símbolos vicepresidenciales a las organizaciones sociales quienes van a guardarlas en unas horas. Y ya han sido entregadas al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. Será él justamente quien le tome juramento a David Choquehuanca en esta jornada. Y será el vicepresidente quien también brindará un discurso en esta jornada. Estaremos atentos a lo que pueda manifestar al interior de este hemiciclo legislativo. Y posteriormente, será el vicepresidente, que ha dicho que Huanca, una vez posesionado, quien otorgará, entregará los símbolos presidenciales al presidente Luis Arce. Es importante también destacar en esta jornada que la banda tradicional fue diseñada en un paño de color, lleva en la parte central un antiguo escudo de la República de Bolivia y más abajo una escaracela. Es justamente en el gobierno de Evo Morales que fue adicionada uno de los símbolos importantes de reivindicación social y de resistencia como es la huipala. Esos son justamente los símbolos que traen impuestos esta jornada al presidente electo Luis Arce y hay gran expectativa a esta hora de la mañana tanto de medios nacionales como internacionales e invitados especiales con sus diversas delegaciones que han llegado hasta la ciudad de La Paz. Algo también para comentarte que el ex candidato a la presidencia por comunidad ciudadana, Carlos Mesa, en un principio hizo eco de que no asistiría a este acto de posesión como una protesta, ha decidido asistir hoy, se encuentra al interior del hemiciclo, y será quien también presencia para el acto de posesión del instante y de dicho que danza, dando validez por supuesto a este proceso democrático del pasado 27 de octubre donde el MAS ganaba las elecciones con el 55.1%. Tatiana. Paola, te vamos a interrumpir en este momento, te pido que te quedes con nosotros, a esta hora escuchamos. ...del Estado y de la Presidenta o del Vicepresidente del Estado. Ley número 1266 del Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, artículo 23, parágrafo 1. Una vez proclamada la Presidenta o Presidente del Estado y Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado, el órgano electoral entregará las credenciales a las autoridades electas en un plazo de cinco días calendario posterior a la proclamación. Parágrafo 2. A partir de la entrega de credenciales, se deberá posesionar a las autoridades electas en un plazo máximo de 15 días calendario. Es todo, hermano Presidente. Gracias, Senadora Secretaria. Como es de conocimiento público, las credenciales al Vicepresidente y Presidente del Estado plurinacional de Bolivia electos fueron entregados por el órgano electoral plurinacional, por lo que en la presente sesión corresponde el juramento y posesión de los mismos. Invito al hermano David Chocohanca Céspedes a pasar al frente de la Constitución para proceder a su juramento y para que se le imponga el símbolo como Vicepresidente del Estado. Hermano David Chocohanca, sírvase a ser la señal de su creencia. Jura, por Dios, por nuestra madre tierra, por los dioses de nuestros ancestros, por nuestras hermanas y hermanos que dieron la vida por la patria y por la igualdad entre todos los seres, desempeñar las altas funciones de Vicepresidente del Estado plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado plurinacional boliviano. Sí, júro. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes que lucharon en contra del Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien. Caso contrario, lo castiguen. Queda usted posesionado como Vicepresidente del Estado plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! 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 Cuerpo diplomático acreditados en el Estado Plurinacional de Bolivia y organismos internacionales, hermanos de organizaciones sociales internacionales, invitados especiales internacionales, hermanos de organizaciones sociales nacionales y pacto de unidad. Invitados nacionales, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidente del Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Fiscal General del Estado, presidente del órgano electoral plurinacional y vocales, defensora del pueblo, alcaldes de gobiernos municipales, gobernadores departamentales, expresidentes de la República de Bolivia, Jaime Paz Zamora, Eduardo Rodríguez Belcé, Carlos de Mesa Gisber, familia del vicepresidente, empresarios privados, Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo, Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Cámara Agropecuaria del Oriente, Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional de Industria, Cámara Forestal de Bolivia, Fundación Infocal Santa Cruz, Representantes de Iglesias, Conferencia Episcopal Boliviana, Iglesia Presbiteriana, Bíblica en Bolivia, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia de Nazarenos, Iglesia Bautista Nacional, Misión Bolivia, Iglesia Evangélica Luterana, Iglesia Presbiteriana, Bíblica en Bolivia, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Familiares del hermano presidente Luis. Solicito a la senadora secretaria de lectura al tercer punto del orden del día. La palabra, hermano presidente, voy a proceder a dar lectura al tercer punto del orden del día. Posesión del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Presidente, como corresponde en este acto de posesión, la comisión de asambleístas previamente conformada invitará al hermano Luis Alberto Arce Catacora a que se haga presente en esta sesión, Asamblea Legislativa Plurinacional. Solicito a la comisión de asambleístas, inviten al hermano presidente electo y lo acompañen a esta solemne sesión. En tanto, esperamos que la comisión de asambleístas y el hermano Luis Alberto Catacora se hagan presentes. Declaramos cuarto intermedio en sala. Imágenes a esta hora en vivo, en directo, acto solemne, protocolar, cargado además de simbolismo de lo que significa precisamente esta nación andina, esta nación suramericana. En este momento, el vicepresidente ya de manera formal, asumiendo su cargo para los próximos cinco años, llama a Luis Arce Catacora, presidente de la nación, para que también asuma a partir de este momento esa labor, ese desafío histórico que es el presidente de esta nación plurinacional, esta nación latinoamericana por los próximos cinco años. Hay un grupo de personas representativas precisamente de lo que significa la historia, la cultura, la política de esta nación andina, que van a buscar al presidente Luis Arce para ahora dirigirse de nuevo hasta la asamblea plurinacional. Recordemos que la semana pasada la asamblea plurinacional se instalaba con el nuevo congreso y ahora allí en plenaria son parte fundamental de todo este nuevo proceso, de todo este camino de la reconstitución del hilo constitucional en esta nación andina. Vamos de nuevo con Paola Pérez y nuestra compañera de labores vía telefónica para que nos siga narrando este momento histórico para Bolivia. Así esto tiene, como bien lo decías tú, hay expectativa en torno a lo que va a ser la posesión del presidente Luis Arce, una vez ya asumiendo funciones, el vicepresidente David Choquehuanca, quien además a partir de este instante es el presidente nato de la asamblea legislativa plurinacional. Es por esa razón que el presidente de la Cámara de Senadores, una vez haberle tomado el juramento, le cedió el mando de esta sesión a la cual ha calificado de histórica. Andrónico Rodríguez ha señalado que este momento no solo es esperanza para los bolivianos, sino también que marca una historia contundente tras el retorno de la democracia. La comisión elegida por senadores y diputados en sesiones previas instaladas, una vez que asumieron funciones para la gestión legislativa 2020-2025, han salido ya del hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, han ingresado hasta la Casa Grande del Pueblo, donde se encuentra el presidente Luis Arce, para trasladarlo al hemiciclo y por supuesto seguir con el acto protocolar de esta jornada y asumir posesión como el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido de manera democrática a través del voto. Las organizaciones sociales, recordemos, están apostadas a lo largo y ancho de Plaza Murillo en los cuatro ingresos principales para garantizar que estos actos se desarrollen de manera pacífica, tranquila y evitar cualquier contratiempo. Lo cierto es que aunque se anunciaron movilizaciones por parte de la oposición, no se han registrado hasta esta hora del día ningún hecho que empañe este evento. La huipala, la tricolor, la rojo, amarillo y verde, así como la bandera de reivindicación marítima, flamean en toda la Plaza Murillo, es decir, se ha vestido de colores impresionantes, lo que no se veían hace diez meses en este Estado Plurinacional. Enmarcado, por supuesto, en los desafíos que tendrá que asumir el nuevo gobierno ante una crisis económica eminente que ha dejado el gobierno de Áñez y, por supuesto, la reconstrucción de un país con una reconciliación y concertación entre todos los sectores. La pacificación, la paz, ha sido un llamado permanente que han hecho los movimientos sociales a lo largo de estos últimos días. Aquellos sectores que estaban exigiendo llevar adelante una auditoría al proceso del pasado 18 de octubre y quienes rechazaban el desarrollo de este acto de posesión. Al contrario de ello, el pueblo boliviano está expectante de lo que podrían venir mejores días para todos los bolivianos tras los últimos sucesos de vulneración, sobre todo de derechos humanos, que han empañado prácticamente la construcción de un nuevo modelo de gobierno que se venía llevando adelante desde el año 2006 con el presidente, o ahora ex presidente, Evo Morales. A esto se suman las demandas de los sectores sociales de que este gobierno tendrá que llevar adelante políticas sociales que garanticen el desarrollo de todos los bolivianos como se ha hecho desde el año 2006, dando una continuidad y, por supuesto, absolviendo algunos inconvenientes que se han registrado. Sin embargo, han destacado también el voto consciente que ha garantizado el retorno de la democracia en América Latina, enviando un contundente mensaje a aquellos gobiernos o aquellas posiciones políticas que consideran que por las armas o por la fuerza se puede llevar adelante el gobierno de un país. Vemos en imágenes ya la llegada de la cápsula oficial que traslada al presidente Luis Arce Catacora. Recordemos que muy temprano a las 9 de la mañana y ya se encuentra en hemiciclo la primera dama aguardando, por supuesto, la llegada del presidente electo. Y es que Bolivia, y no es un hecho menor, tendrá por primera vez después de 14 años una primera dama que llevará adelante políticas sociales en beneficio de los bolivianos y las bolivianas. Sí, Paola, y precisamente, Paola, permíteme, para narrar también contigo con respecto a las imágenes que tenemos en pantalla, la llegada del presidente Luis Arce Catacora a encontrarse con este grupo de ciudadanos, en este momento precisamente allí los está saludando, los ciudadanos que iban en busca de él para llevarlo ahora, Paola, a la Asamblea Plurinacional donde lo esperan todos los legisladores. Preguntarte, Paola, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos y qué representan? Las personas que acaban de saludar el presidente Luis Arce forman parte de la comitiva designada en sesiones anteriores al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son diputados y senadores, tanto del movimiento socialismo como de la oposición, que han sido electos de manera democrática para formar parte de lo que se denomina la comitiva oficial que acompaña al presidente para su ingreso a la Asamblea y posterior posesión e investidura como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Tatiana. Sin duda, es lo que significa además en el marco del mensaje de la campaña y también de la decisión del voto popular y es que todos caben dentro de un mismo país, Paola. Es lo que él decía incluso después de haberse conocido su triunfo con más del 55%. Y ahora, Paola, ingresa entonces al recinto de la Asamblea Plurinacional justo a todo el frente de esta Plaza Murillo que está además llena, abarrotada de movimientos sociales y de sus representantes, Paola. Efectivamente, Tatiana, lo que vemos en esta jornada en el Estado Plurinacional de Bolivia es justamente esa característica peculiar, la pluriculturalidad. Una pluralidad evidente cuando vemos una Asamblea Legislativa en imágenes que no es menor. La tricolor, la rojo, amarillo y verde y al lado la huipala, que es un símbolo patrio reconocido por la Constitución Política del Estado, que vuelven nuevamente a flamear en esta jornada y que son levantadas en alto con mucho orgullo por los movimientos sociales que ha sido en estos últimos diez meses un baluarte de resistencia. Tome asiento. Senadora Secretaria, voy a solicitar de lectura al numeral 2 del artículo 161 de la Constitución Política del Estado y al artículo 23 de la ley número 1266 del régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales. La palabra, hermano presidente, voy a proceder a dar lectura al artículo 161 de la Constitución Política del Estado. Las cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución. Número 2. Recibir el juramento de la presidenta o del presidente del Estado y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado. Ley número 1266 del régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales. Artículo 23. Parágrafo 1. Una vez proclamada la presidente o presidente del Estado y vicepresidenta o vicepresidente del Estado, el órgano electoral entregará las credenciales a las autoridades electas en un plazo de cinco días calendario posterior a la proclamación. Parágrafo 2. A partir de la entrega de credenciales se deberá posesionar a las autoridades electas en un plazo máximo de 15 días calendario. Eso es todo, hermano presidente. Gracias, senadora secretaria. Hermano Luis Alberto Arce Catacora, lo invito a que pase al frente de la testera para que procedamos al juramento como presidente del Estado plurinacional de Bolivia y a la imposición de la banda y medalla presidencial. Gracias. Por favor, hermano presidente, haga la señal de su creencia. Hermano Luis Alberto Arce Catacora, jura por la patria, por los próceres de la independencia, por nuestra madre tierra, por los dioses de nuestros ancestros, por nuestras hermanas y hermanos que dieron la vida por la democracia y por la igualdad entre todos los seres, desempeñar las altas funciones de presidente del Estado plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la constitución política del Estado y las leyes del Estado plurinacional de Bolivia. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo oprimien. Caso contrario, lo castiguen. Queda, hermano, usted posicionado como presidente del Estado plurinacional de Bolivia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viva! 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 ¡Viva losximedores de la Pol howlettores ¡Viva! 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 ¡Viva Bolivia, Viva! ¡Viva Pol Value! ¡Gracias! 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 ¡Que viva Bolivia Unida! Es lo que se escucha a través de este acto solemne cuando ya ha sido posesionado como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el economista, ex ministro de Economía durante la gestión del gobierno, el presidente U. Morales, Luis Arce Catácora. En un abrazo de hermanos, en un abrazo de lucha, en un abrazo de trabajo continuo de más de 14 años del movimiento al socialismo, con evidente desarrollo social, económico y político para el país, pero interrumpido por casi un año de golpe de Estado, que instaló un gobierno de facto que quebró precisamente la economía. Por eso es un abrazo cargado además de simbolismo, pero también de desafíos de lo que implica ahora reconstruir el país. Con las banderas lo vemos allí en esta imagen tan significativa que ondean, porque recordemos que fue una huipala quemada, fue una huipala vilipendiada por sectores de la extrema derecha, y es la bandera que da cuenta nada más y nada menos de todo lo que significa histórica, culturalmente, el Estado Plurinacional de Bolivia. De eso, de nuevo, hoy se reivindica. En ese sentido, avanzan entonces todos estos actos solemnes, cuando ya vicepresidente y presidente Luis Arce Catácora están posesionados para los próximos cinco años frente al gobierno plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! 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 suceden lamentablemente en el siglo 21 siguen pasando. Paola Pérez nos sigue relatando también desde este recinto, Asamblea Plurinacional de Bolivia, lo que allí sucede, Paola, en este momento histórico. Quiero compartir con América Latina lo que mis ojos están captando en este momento, Tatiana, yo me encuentro a las afueras de la Asamblea Legislativa Plurinacional y es realmente impactante ver a los ciudadanos mililianos entonar el himno nacional con el puño en alto, lo hacen después de un año, desde el retorno de la democracia, libres, esperanzados y con un mensaje contundente al mundo, que a través de las urnas es posible construir las democracias. El himno nacional que se escucha en el onísono a través de Plaza Murillo, donde también se escuchaban de fondo petardos, de festejo en esta jornada de domingo 8 de noviembre. Y es que no es para menos lo que los bolivianos han vivido en los últimos meses con el gobierno de... Hemos perdido la comunicación con nuestra compañera de labores, Paola Pérez. Rápidamente vamos a restablecer la comunicación. Decía ella, es que no ha sido poco lo que han vivido los bolivianos en estos 11 meses, en este casi año de gobierno de facto. Pues es que es importante recordarlo. Persecución política a representantes, a referentes del movimiento al socialismo, persecución judicial a los referentes también del más del movimiento al socialismo, también a las organizaciones sociales, a sus representantes, a las mujeres de a pie, a las mujeres que llevaban, por ejemplo, su pollera. Se desataron los odios de una extrema derecha que parecía invisible, pero que estaba allí. Por eso el presidente Luis Arce ha dicho de manera reiterada, debemos ahora volvernos a unir una Bolivia en la que cabemos todos y entonces hay que comenzar a cerrar esas heridas. Desde la posición de las víctimas de la masacre, por ejemplo, de Sacaba y de Sencata, ocurridas a sólo unos días, diez días después del golpe de Estado del pasado 11 de noviembre del año 2019. Se exige eso, verdad, justicia, reparación y como siempre también se ha planteado desde organismos de derechos humanos, garantías de no repetición. No repetición de un golpe de Estado, no repetición del quiebre del hilo constitucional de una nación que durante todos esos 14 años del movimiento al socialismo, lo que hizo fue entregar al pueblo a través de a través de las propias organizaciones sociales, pero entregarle además una mejor forma de vida, un mejor modo de vida. Todo esto además se ha reflejado en el voto del pasado 18 de octubre, cuando con más del 55 por ciento. Se ha obtenido este triunfo por parte del marzo. Música 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 Gloria a los caídos por la patria Gloria a los caídos por la patria dice el vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia David Choquehuanca retornamos precisamente a este recinto de la asamblea plurinacional de Bolivia con Paola Pérez Paola adelante En motivo del minuto de silencio Tatiana, afuera de la asamblea legislativa plurinacional donde inclusive se veían lágrimas en algunos bolivianos recordando a los caídos de las masacres de Sencata y Sacaba y de algunos sectores del país que también ofrendaron su vida en defensa de la democracia se ha hecho también este homenaje al líder minero Orlando Gutiérrez quien también perdió la vida hace días atrás en defensa de la democracia en Bolivia y tras el restablecimiento de la misma por supuesto esta jornada 8 de noviembre de acuerdo al programa establecido al programa oficial para esta jornada en esta sesión solemne calificada como histórica se va a desarrollar el discurso tendríamos que escuchar el discurso tanto del vicepresidente como del presidente electo escuchemos representantes de los pueblos indígenas y originarios jefes de estado representantes de organismos internacionales embajadores autoridades nacionales con el permiso de nuestros dioses de nuestros hermanos mayores de nuestra Pachamama de nuestros ancestros de nuestros achachilas con el permiso de nuestro patujú de nuestro arco iris de nuestra sagrada hoja de coca con el permiso de nuestros pueblos con el permiso de todos los presentes y no presentes en este hemiciclo hoy quiero compartir nuestro pensaciento en unos minutos obligación obligación de comunicarnos obligación de dialogar es un principio del vivir bien del vivir bien los pueblos de las culturas milenarias de la cultura de la vida mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos los hijos los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está interrelacionado que nada está dividido que nada está afuera por eso nos dicen que todos vayamos juntos que nadie se quede atrás que todos tengan todo que a nadie le falte nada que el bienestar de todos es bienestar de uno mismo que ayudar es motivo de crecer y ser feliz que renunciar en beneficio del otro nos hace sentir fortalecidos que unirnos y reconocernos en el todo es el camino del ayer hoy, mañana y siempre de donde nunca nos hemos alejado el Aini la Minca la Tama, la Tumpa nuestra Colca y otros códigos de las culturas milenarias son la esencia de nuestra vida de nuestro Ailu 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 no solamente Ailu no solo es una organización de sociedad de seres humanos Ailu es un sistema de organización de vida de todos los seres de todo lo que existe de todo lo que fluye en equilibrio en nuestro planeta o madre tierra durante siglos los cánones civilizatorios de la vía y ala fueron desestructurados resemantizados y muchos de ellos exterminados el pensamiento originario fue sistemáticamente sometido al pensamiento colonial más no lograron apagarnos estamos vivos somos de Tijuana somos fuertes somos como la piedra somos Calahuagua somos Cholque somos Sinti somos Rumi somos Genecherú fuego que nunca se apaga somos Desamaipata somos Jaguar somos Catari somos Aínos somos Mauríes somos Comanches somos Mayas somos Guaranís somos Mapuches somos Mojeños somos Aymaras somos Quechua somos Hopis y somos todos los pueblos de la cultura de la vida que despertamos nuestro Larama Larama igual rebelde con sabiduría hoy Bolivia y el mundo vivimos una transición que se repite cada dos mil años en el marco de la ciclidad de los tiempos pasamos del no tiempo al tiempo dando inicio a nuevo amanecer a un nuevo Pachacuti en nuestra historia un nuevo sol y una nueva expresión en el lenguaje de la vida donde la empatía por el otro o el bien colectivo sustituyen al individualismo egoísta donde los bolivianos nos miramos todos iguales y sabemos que unidos valemos más estamos en tiempos de volver a ser Jiwasa no soy yo somos nosotros somos nosotros Jiwasa es la muerte del egocentrismo Jiwasa es la muerte del antropocentrismo y es la muerte del eurocentrismo estamos en tiempos de volver a ser Isambay Isambay es un código que lo han protegido nuestros hermanos guaraníes Isambay igual persona que no tiene dueño nadie en este mundo tiene que sentirse dueño de nadie y de nada desde el año 2006 desde el año 2006 empezamos en Bolivia un duro trabajo para conectar nuestras raíces individuales y colectivas para volver a ser nosotros mismos volver a nuestro centro al Tahiti a la Pacha al equilibrio de donde emerge la sabiduría de una de las civilizaciones más importantes de nuestro planeta estamos en pleno proceso de recuperación de nuestros saberes de los códigos de la cultura de la vida de los cánones civilizatorios de una sociedad que vivía en íntima conexión con el cosmos con el mundo con la naturaleza y con la vida individual y colectiva de construir nuestro Sumah Kamaña de nuestro Ayin Kausai de nuestro Sumah Kakaña que es garantizar el bien individual y el bien colectivo o comunitario estamos estamos en tiempos de recuperar nuestra identidad nuestra raíz cultural nuestro Zafi tenemos raíz cultural tenemos filosofía tenemos historia tenemos todo somos personas y tenemos derechos uno de los cánones inquebrantables de nuestra civilización es la sabiduría heredada en torno a la pacha garantizar equilibrios en todo tiempo y espacio es saber administrar todas las energías complementarias la cósmica que viene del cielo con la tierra que emerge de abajo de la tierra estas dos fuerzas cósmicas telúricas interactúan creando lo que llamamos vida como una totalidad visible pachamama y espiritual pachacama al comprender la vida en términos de energía tenemos la posibilidad de modificar nuestra historia la materia y la vida como la convergencia de la fuerza chachahuarmi cuando nos referimos a la complementariedad de opuestos el nuevo tiempo que estamos empezando será sostenido por la energía del aiyu la comunidad los consensos la horizontalidad los equilibrios complementarios y el bien común históricamente se comprende la revolución como un acto político para cambiar la estructura social para así transformar la vida del individuo ninguna de las revoluciones ha logrado modificar la conservación del poder para mantener control sobre las personas no se consiguió cambiar la naturaleza del poder pero el poder ha logrado distorsionar la mente de los políticos el poder puede corromper y es muy difícil modificar la naturaleza del poder y sus instituciones pero es un desafío que asumimos asumiremos desde la sabiduría de nuestros pueblos nuestra revolución es la revolución de ideas es la revolución de equilibrios porque estamos convencidos que para transformar la sociedad el gobierno la burocracia las leyes y sistemas políticos debemos cambiar como individuos vamos a promover las coincidencias opositoras para buscar soluciones entre la derecha y la izquierda entre la rebeldía de los jóvenes y la sabiduría de los abuelos entre los límites de la ciencia y la naturaleza inquebrantable entre las minorías creativas y las mayorías tradicionales entre los enfermos y los sanos entre los gobernantes y los gobernados entre el culto al liderazgo y el don de servir a los demás nuestra verdad es muy simple el cóndor levanta vuelo solo cuando su ala derecha está en perfecto equilibrio con su ala izquierda la tarea de formarnos como individuos equilibrados fue brutalmente interrumpida hace siglos no la hemos concluido y el tiempo de la era del Aiyu comunidad ya está con nosotros y exige que seamos individuos libres y equilibrados para construir relaciones armónicas con los demás y con nuestro entorno es urgente que seamos seres aptos de sostener equilibrios para sí y para la comunidad estamos en tiempos de los hermanos de la panaca pachacuti hermanos del cambio donde nuestra lucha no solo era por nosotros sino también por ellos y no en contra de ellos buscamos hermandad no buscamos enfrentamiento buscamos la paz no somos de la cultura de la guerra ni de la dominación nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento y contra el pensamiento único colonial patriarcal venga de donde venga la idea la idea del encuentro entre el espíritu y la materia el cielo y la tierra de la pachamama y pachacama nos permiten pensar que una mujer y hombre nuevos podremos sanar a la humanidad al planeta y a la hermosa vida que hay en él y devolver la belleza a nuestra madre pieza defenderemos los sagrados tesoros de nuestra cultura de toda injerencia defenderemos nuestros pueblos nuestros recursos naturales nuestras libertades y nuestros derechos volveremos a nuestro japanján el camino noble de la integración el camino de la verdad el camino de la hermandad el camino de la unidad el camino del respeto a nuestras autoridades a nuestras hermanas el camino del respeto al fuego el camino del respeto a la lluvia el camino del respeto a nuestras montañas el camino del respeto a nuestros ríos el camino del respeto a nuestra madre tierra el camino del respeto a la soberanía de nuestros pueblos hermanos y hermanas para terminar los bolivianos debemos superar la división el odio el racismo la discriminación entre compatriotas ya no más persecución a la libertad de expresión ya no más judicialización de la política ya no más ya no más abuso de poder el poder tiene que ser para ayudar el poder tiene que circular el poder así como la economía se tiene que redistribuir tiene que circular tiene que fluir así como la sangre fluye dentro de nuestro organismo ya no más impunidad justicia hermanos pero pero la justicia tiene que ser verdaderamente independiente pongamos fin a la intolerancia a la violación de los derechos humanos y de nuestra madre tierra el nuevo tiempo el nuevo tiempo significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos que vienen del fondo de sus corazones significa sanar heridas mirarnos con respeto recuperar la patria soñar juntos construir hermandad armonía integración esperanza para garantizar la paz y la felicidad de las nuevas generaciones sólo así podremos alcanzar el vivir bien y gobernarnos nosotros mismos jayaya bolivia invito ahora a nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora a dirigirse a la testera para emitir su mensaje al pueblo boliviano gracias 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 honor y gloria a nuestros ancestros que siempre nos acompañan honor y gloria a todas y todos los mártires de la liberación honor y gloria a los caídos en Sencata sacaba el pedregal honor y gloria a los héroes del pueblo que recuperaron la democracia saludar al pueblo boliviano al hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional hermano Gilata David Choquehuanca a los hermanos Rey Felipe VI de España Felipe de Borbón Iglesia presidente de la República Argentina Alberto Fernández presidente de la República de Paraguay Mario Abdo Benítez presidente de la República de Colombia Iván Duque Márquez presidente del Consejo de Ministros del Perú Walter Roge Martos Ruiz vicepresidente segundo de España don Pablo Iglesias a los cancilleres de la República Islámica de Irán República Oriental del Uruguay República Bolivariana de Venezuela República de Chile a Mohammed Al-Hashmi delegado de su Alteza Jeque Califa Bin Sayed Al-Nayah presidente de los Emiratos Árabes Unidos a los parlamentarios de países hermanos delegados oficiales de otros países que hoy nos acompañan secretarios generales de la CAN para la SUR secretaría general iberoamericana ALBA Banco Interamericano de desarrollo representantes de organismos internacionales al cuerpo diplomático acreditado en Bolivia observadores electorales al presidente de la Cámara de Senadores al presidente de la Cámara de Diputados a todas las senadoras senadores diputadas diputados autoridades nacionales y subnacionales del Estado Plurinacional de Bolivia autoridades de los órganos del Estado alto mando militar y policial expresidentes democráticos autoridades religiosas y espirituales ejecutivos de las organizaciones sociales campesinas indígenas y obreras representantes de partidos políticos a la dirigencia y militancia del movimiento al socialismo e instrumento político para la soberanía de los pueblos saludar a la familia de nuestro hermano Gilata David Choquehuanca y un saludo muy especial para mi familia para mi mamá Olga mi esposa Lourdes mis hijos Marcelo Rafael Camila mis nietos y toda mi familia a quienes hoy desde esta tribuna les agradezco por toda su paciencia y apoyo durante los años que fui ministro de economía y finanzas públicas sacrificé muchos años con ustedes para dedicarme a servir a nuestra patria que hoy les pido cinco años más de paciencia y tolerancia saludar con mucho afecto a todas las bolivianas y bolivianos que nos acompañan en este día histórico para el pueblo boliviano a partir del 10 de noviembre de 2019 después de 21 días en que se escamoteó la voluntad popular expresada en las urnas y que dieron un ganador Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo especialmente contra los más humildes las dos tareas que el gobierno de facto se impuso pacificación del país y convocatoria inmediata a elecciones no se cumplieron todo lo contrario se sembró muerte miedo y discriminación recrudeció el racismo y se usó la pandemia para prorrogar a un gobierno ilegal e ilegítimo la persecución y criminalización desatada por el régimen en contra de dirigentes del MAS y PSP y de los movimientos sociales en contra de mujeres y hombres humildes del pueblo se tradujo en muertos heridos encarcelados perseguidos asilados y exiliados sacaba Sencata y el Pedregal su una piedra una prueba irrebatible de la brutalidad del régimen pero también son símbolo de dignidad y resistencia junto a hombres como Carlos Orlando Gutiérrez Luna gran dirigente minero que luchó con valentía por la recuperación de la democracia y que siempre vivirá en el corazón del pueblo pero como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz aquel líder socialista asesinado en otro golpe de estado en 1980 no es el odio lo que impulsa nuestros actos sino una pasión por la justicia este 8 de noviembre de 2020 iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos sin discriminación de ninguna naturaleza nuestro gobierno nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz en este camino la democracia es un valor fundamental de los pueblos y en la que se expresa de manera inequívoca la voluntad de la población y también es un eje ordenador de nuestra institucionalidad y de nuestra sociedad la democracia no solo es el voto para elegir autoridades en todos los niveles sino también elecciones abiertas justas es la participación de todas y todos sin la exclusión de nadie más aún de las mayorías sociales y nacionales culturales es la protección de los derechos civiles y políticos como la libertad de expresión y la libertad de organización es pluralismo político todos estos requisitos para calificar un sistema de democrático fueron mutilados en un año de un gobierno de facto durante meses se llenaron la boca de democracia para unos mientras intentaba proscribir no solo al más sino al pueblo en su conjunto desde la recuperación de la democracia en Bolivia en 1982 que fue producto de la lucha del pueblo boliviano nunca como hasta ahora se ha tenido que evidenciar una democracia mutilada de sus contenidos centrales una inmensa mayoría plurinacional enfrentó el peligro de la proscripción la criminalización y la persecución se estigmatizó a los movimientos sociales a campesinos indígenas y obreros se los llamó de salvajes de sediciosos de terroristas se humilló a las mujeres de pollera se quemó nuestra huipala que es como quemarnos a nosotros mismos como quemar nuestras raíces desde sectores minoritarios de la población como quedó en evidencia en las elecciones de octubre pasado se quería una democracia solo para unos pocos en los hechos estos sectores minoritarios levantan la bandera de la democracia solo cuando les conviene y cuando no y cuando no recusen a la desestabilización a la violencia a golpes de estado para hacerse del poder lamentablemente algunos grupos quieren volver a la democracia excluyente mutiladora de nuestra plurinacionalidad en la que no participen aquellas mayorías que con el esfuerzo de su trabajo hacen posible la Bolivia de todos los días sin embargo a pesar de esas condiciones adversas a pesar de que la participación del pueblo estuvo amenazada por la violencia desde el gobierno de facto y grupos paramilitares en las elecciones del 18 de octubre obtuvimos una histórica victoria en las urnas con más del 55% somos mayoría eso quiere decir que la población boliviana votó por la paz y la estabilidad por la esperanza por la esperanza y la dignidad por el reencuentro entre todos y todas las bolivianas y bolivianos ese voto del 55.10% no es de Luis Arce ni de Abicho que Huanca ese voto es producto de la conciencia y la organización de un pueblo que no quiere libertad para unos cuantos sino para todos es el voto de un pueblo que no quiere bienestar para unos cuantos sino para todos que no quiere alegría para unos cuantos sino para todos asumimos este mandato que nos da la población el pueblo para trabajar incansablemente y con humildad por la reconstrucción de nuestra patria y nos comprometemos a rectificar lo que estuvo mal y a profundizar lo que estuvo bien en octubre de 2020 triunfó la democracia intercultural triunfó la democracia que permite la deliberación y organización desde abajo y triunfó la democracia que traduce esa voluntad y fuerza creativa a través del voto pero democracia es también materialización de los derechos contenidos en nuestra constitución política del estado de nada sirve elegir a las autoridades mediante el voto si a la vez el pueblo al que se debe la democracia está privado de los derechos fundamentales como los de acceso a la salud a la educación al trabajo a los ingresos a la vivienda democracia es tener el derecho de disfrutar de la riqueza que es para todos y no para unos cuantos y eso lo hicimos en 14 años y eso vamos a profundizar en nuestro gobierno las redistribución del ingreso los bonos siempre irán de la mano de nuestra política económica vamos a trabajar entre todas y todos para recuperar los niveles de crecimiento que el gobierno de facto hizo añicos y lo haremos reduciendo la pobreza así como las desigualdades económicas y sociales esos son los principios que guían nuestro modelo económico social comunitario productivo al cual retomaremos hoy nuestra patria enfrenta una triple crisis iniciada en noviembre de 2009 con el golpe de estado y profundizada con la pandemia la crisis política que generó un gobierno que no salió de las urnas ni del respeto de los reglamentos de la asamblea legislativa plurinacional ni mucho menos de su apego a la constitución política del estado la crisis sanitaria producto de la aparición de la pandemia mundial del COVID-19 en Bolivia y a la que el gobierno de facto no pudo ofrecer ninguna respuesta integral adecuada la crisis económica derivada de la incapacidad del gobierno para generar estabilidad y crecimiento con justicia social en un año se retrocedió en todas las conquistas del pueblo boliviano hay quienes han argumentado que la situación actual es producto única y exclusivamente de la acción de ese enemigo silencioso llamado COVID-19 pero querer echarle toda la culpa a la pandemia de esta situación no es correcto la crisis se venía conformando en el horizonte desde el golpe de estado tras el cambio abrupto de la política económica y se agudizó a la raíz de los efectos de la crisis sanitaria hoy nuestra economía nacional está en medio de una recesión profunda en la actual en la actualidad se tiene caída del producto interno bruto del 11,1% según el dato publicado por el instituto nacional de estadística al segundo trimestre de este año nuestro país pasó de liderar el crecimiento económico de Sudamérica durante 6 años en el periodo entre 2006 y noviembre de 2019 a presentar la caída más fuerte de la economía en los últimos casi 40 años del mismo modo el déficit fiscal programado para la gestión 2020 alcanza al 12,1% y se convierte en el más alto desde el periodo de la UDP el déficit del sector público financiero a septiembre alcanza ya a 5,6% por su parte el tesoro general presenta un déficit programado ya de 8,7% explicado principalmente por el aumento del gasto corriente ya que el déficit corriente del tesoro alcanza al 8,1% en la presente gestión estas cifras muestran que en tan solo un año de gestión económica del gobierno de facto se pasó de una economía que privilegiaba la inversión pública y la redistribución del ingreso a tener la necesidad de contraer deuda pública para pagar los sueldos y los salarios del sector público también hubo un drástico incremento del endeudamiento público entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 el gobierno transitorio endeudó al país en más de 4.200 millones de dólares entre deuda interna y externa destaca principalmente la contracción de deuda con el Banco Central de Bolivia por 1.900 millones de dólares aproximadamente y 800 millones a través de subastas públicas de bonos del Tesoro General en el ámbito de la deuda externa se comprometieron créditos externos por más de 1.500 millones de dólares para cesar el año programaron un endeudamiento de 4.400 millones de bolivianos adicionalmente en el mercado interno las reservas internacionales netas disminuyeron en 881 millones de dólares entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 lo que se presenta una caída del 13% aproximadamente a noviembre de 2019 las reservas internacionales se situaban en 6.459 millones de dólares y a octubre de este año se encuentran en sólo 5.578 millones de dólares sólo en el mes de octubre las reservas disminuyeron en 777 millones de dólares el gobierno de facto deja una economía con cifras que no se veían ni en una de las peores crisis que sufrió Bolivia en el gobierno de la UDP en la década de los años 80 del siglo pasado ha aumentado el desempleo la pobreza y las desigualdades tenemos ante nosotros el gran desafío de volver a reconstruir nuestra economía de generar certidumbre de generar crecimiento con redistribución del ingreso de reducir las desigualdades económicas y sociales pero estamos seguros que trabajando junto al pueblo lograremos una vez más superar las adversidades hoy estamos aquí para enviar un mensaje de esperanza a todas las naciones que conforman Bolivia a esas mujeres y hombres valientes que salen día a día a luchar para superar esta difícil situación ellos son el ejemplo para una clase política que debe pasar esta página oscura en su historia mirar el presente con responsabilidad y compromiso y al futuro con optimismo enfocándonos en un solo objetivo el vivir bien de todas y todos los bolivianos por eso daremos continuidad a la construcción de una economía plural y diversa que recupere fortalezca y promueva todo el potencial que tenemos iniciativas y capacidades de Bolivia desde lo comunitario de los pueblos originarios y campesinos lo estatal privado cooperativo y de la amplia diversidad natural y cultural durante meses hemos planificado una serie de acciones para activar nuestra economía y se toma la dinamización de la demanda interna tenemos grandes proyectos que vamos a poner en marcha gradualmente en los próximos meses cumpliendo así nuestro compromiso de campaña con el pueblo porque día que pasa sin tomar acción día que se complica la situación de Bolivia nuestra patria hoy más que nunca requiere esfuerzo y movilización sincronizada entre la sociedad civil y todos los órganos del Estado entre el sector público y el sector privado así como entre las diferentes agrupaciones políticas a pesar de las diferencias estamos en la obligación de estar a la altura del pueblo que nos demanda unidad paz y certidumbre unidad y complementaridad entre Oriente y Occidente entre el campo y la ciudad todos somos Bolivia debemos poner fin al miedo en Bolivia creo en la justicia no en fomentar un ambiente de resentimiento y de venganza que no respeta la diversidad de pensamiento en donde ser de otro partido o color político te hace ser objeto de odio eso debe acabar creo y apoyo el refuerzo la institucionalidad del Estado y en generar un ambiente seguro y estable donde los únicos que deben temer son los infractores los criminales los violentos y los que cometan actos de corrupción nuestro gobierno trabajará orientado en el presente y futuro sirviendo al pueblo boliviano a intereses colectivos y no a intereses mezquinos individuales desde esa tribuna en la que se concentra la voluntad democrática de nuestro pueblo también quiero dirigirme a la comunidad internacional a las hermanas y hermanos de otros países que hoy nos visitan somos una nación soberana con un gobierno nacido en las urnas y nuestra voluntad es la de trabajar por un mundo multipolar en el que no exista la supremacía de ninguna potencia ni en la que todos los Estados y seres humanos vivamos sin miedo sin guerras sin odios sin saqueo de nuestros recursos naturales sin explotación sin racismo ni discriminación sin amenazas y sin presiones de ninguna naturaleza asumimos con fuerza hoy más que nunca los principios de la autodeterminación de los pueblos la no intervención el no alineamiento y la plena igualdad jurídica y política de todos los Estados sin ninguna forma de subordinación apostamos por una integración emancipadora y no subordinada que considere todos los ámbitos de la vida desde la salud la educación hasta la económica comercial reivindicamos la integración sur-sur en un mundo globalizado en el que no se impongan designios desde el norte propugnamos la unidad política de la diversidad de América Latina y el Caribe la CELAC es la mejor vía para conquistar tan noble e histórica causa volvemos a hacer nuestra resolución de la CELAC de 2014 cuando declaramos a América Latina y el Caribe como un territorio de paz levantamos la bandera de la diplomacia de los pueblos por la vida y de un mundo sin muros debemos poner fin a todo aquello que nos impide reconocernos como iguales como hermanas como hermanos en la subregión plantamos la recuperación de la UNASUR como espacio de integración y mecanismo de concertación política en la que nos encontremos todos independientemente de la orientación política de los gobiernos querido pueblo de Bolivia estoy hoy frente a todos ustedes con mucha emoción pero con un enorme sentido de responsabilidad que nace del amor que le tengo a nuestra parte a nuestras raíces y al pueblo pero también de las promesas asumidas durante esta campaña política por eso quiero reafirmar desde aquí mi compromiso de honrar cada una de ellas asumo la presidencia del estado plurinacional de Bolivia con mucha humildad con mucha honra y con mucho agradecimiento por la confianza depositada en nosotros gobernaremos con responsabilidad e inclusión representándolos a todas y todos afrontando los cambios necesarios con el objetivo de que Bolivia vuelva a la senda de la estabilidad lo antes posible hoy afrontamos el enorme reto de tener que escribir unidos las letras que definirán los próximos cinco años de nuestra historia esperando ser recordados como el gobierno en el que el pueblo boliviano se levantó para recuperar la democracia la dignidad la paz el crecimiento y la justicia social trabajaremos incansablemente sirviendo al pueblo boliviano venceremos a la pandemia triunfaremos sobre la crisis como ya lo hicimos en años anteriores porque somos un pueblo luchador perseverante y valiente que mira sin miedos con optimismo y con la fuerza de saber que lo somos capaces de conseguir en mi recorrido por toda Bolivia junto con el hermano Gilata David he sentido el dolor pero también la esperanza de millones de bolivianos y bolivianas no olvidaré nunca las lágrimas los abrazos las sonrisas las palabras de fuerza que me dieron en todo momento ni las historias personales que me compartieron en cada lugar por la que pasé no olvidaremos los anhelos de quienes se han visto tan afectados en este año fatídico marcado por el golpe a la democracia y por esta cruel pandemia sus rostros sus voces su cariño y esperanza estarán siempre presentes hoy conmigo y me acompañarán en todo momento durante los próximos cinco años por mandato de ustedes queridas hermanas hermanos asumo con mucha humildad y responsabilidad la presidencia del estado plurinacional miro el pasado todo lo que vivimos y superamos levanto mis ojos y veo que una Bolivia mejor es posible con la participación y el trabajo de todas y todos los bolivianos caminemos en paz lado a lado para lograrlo vamos a salir adelante que vive el estado plurinacional de Bolivia honor y gloria al pueblo boliviano muchas gracias aplausos aplausos lucho 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 agradecemos las palabras de nuestro hermano presidente del estado plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora les invito por favor a todos ponernos de pie para entonar la marcha naval y el rato nos llevará a la dicha en quien está levantemos nuestra voz por nuestro reino han escuchado ustedes a través de la pantalla de Telesur el emotivo, profundo y cargado de compromisos discurso del presidente de la República Plurinacional de Bolivia del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Arce donde vemos ahora otro acto solemne en un contexto que él dejó muy claro porque con eso finalizaba fue un año fatídico el golpe de Estado y el gobierno de facto sintéticamente contó lo que sucedió desde una visión de los derechos humanos de la ciudadanía de la economía de la pandemia y queda planteado el desafío los compromisos que no son pocos para esta nación que ahora debe reconstruirse de manera unida lo ha planteado y también deja muy claro un mensaje a la comunidad internacional varia de ella allí se encuentra precisamente además con un clarísimo también hilo sobre lo que se requiere para nuestra América Latina integración a través de la CELAC y a través de la UNASUR vamos hasta este lugar de nuevo ahora a las afueras de la Asamblea Plurinacional de Bolivia con nuestra compañera de labores Paola Pérez Paola gracias Tatiana cuando escuchamos entonar la canción al mar un aspecto para los bolivianos importante la reivindicación marítima y un derecho a la salida al océano pacífico irrenunciable algo que ha formado parte de la política tanto del gobierno de Evo Morales desde el año 2006 y que por lo visto tendrá continuidad a la cabeza del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca bien lo decías en el discurso del presidente Luis Arce se destacaban además los pilares fundamentales que estarán enfocados en recuperar la democracia y generar estabilidad en los bolivianos tras que las últimas estadísticas arrojan un crecimiento en el desempleo de hasta un 9% y una caída del producto interno bruto de hasta el 16% cifras datos no menores que no se habían registrado ni siquiera en la década de los 60 y 70 cuando Bolivia afrontaba su salida poco a poco o paulatinamente de anteriores golpes de estado a eso se suma por supuesto escuchemos las palabras del vicepresidente que está dando por cierre a esta sesión solemne y lo acompañaremos con lealtad y con el compromiso revolucionario hermano presidente voy a solicitar que la comisión de la asamblea conformada acompañe a nuestro hermano presidente hasta las casas grandes del pueblo muchas gracias hermano presidente 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 del país David Choquehuanca levanta esta sesión solemne la tuvo a cargo durante toda esta primera jornada y ahora el presidente Luis Arce acompañado por los miembros congresistas de la asamblea plurinacional de Bolivia se dirige hacia la casa grande del pueblo Paola voy de nuevo contigo así se tiene efectivamente el vicepresidente del estado plurinacional David Choquehuanca está dando por concluida esta sesión solemne e histórica reiteramos el aspecto histórico que lo ha señalado también en reiteradas oportunidades levantando sesión ha culminado el acto de posesión tenemos en Bolivia un nuevo presidente Luis Arce y un nuevo vicepresidente David Choquehuanca ahora de acuerdo al acto protocolar será acompañado por la comitiva elegida por miembros de ambas cámaras del legislativo tanto senadores como diputados que lo acompañarán a él y también a los invitados especiales que se han dado cita en esta jornada hacia la casa grande del pueblo allí se realizará el saludo protocolar con las delegaciones oficiales y el cuerpo diplomático acreditado en el país para posteriormente realizar la foto oficial aquella foto que quedará en la historia marcada la recuperación de la democracia esta jornada con un resultado mayoritario en las urnas de más del 55% del movimiento al socialismo lo decía el presidente Luis Arce en los desafíos que tienen a partir de ahora para asumir el gobierno y gritar ante todo la certeza y certidumbre de los bolivianos con una crisis y también con el mal encarnamiento que ha hecho el gobierno de facto a la pandemia con el COVID-19 es la primera vez entonces en este momento que acompañado de la guardia militar acompañado de la guardia social a través de más de cuatrocientos ponchos rojos de la provincia o maturios de tratamiento de la paz que el presidente Luis Arce será escoltado hasta la Casa Grande del Pueblo y escuchamos de fondo también ahí está ahí lo ven en pantalla hasta el presidente Luis Arce saludando a toda la gente que se ha dado cita desde tempranas horas de esta jornada a Plaza Murillo a las organizaciones sociales quienes han hecho cita y vigilia desde la noche de ayer para evitar que cualquier hecho regular pueda suscitarse el día de hoy muy bien Paola por entregarnos todos esos detalles mientras de hecho nos quedamos con estas imágenes reiteramos es un momento histórico un momento cargado además de dignidad y de valentía para el pueblo boliviano que por su propia decisión restituye el hilo constitucional del país en ese sentido vamos a entrar de inmediato con el análisis del discurso del presidente Luis Arce y del vicepresidente Abichoke Huanca para eso nos acompaña Hugo Siles analista político analista internacional boliviano nos acompaña desde Santa Cruz Hugo gracias por unirte a esta transmisión de Telesur muy buenos días buenos días un saludo cordial a Telesur la verdad un momento histórico el que vive Bolivia principalmente por haber dado este paso trascendental en la democracia el hecho de recuperar las instituciones democráticas a partir del voto genera un ambiente distinto un año complejo el que ha vivido el país con una serie de hechos que marcan también la preocupación tanto interna como externa creo que el discurso tanto de David Choque Huanca como de Luis Arce ahora presidente constitucional y vicepresidente constitucional han sido el de recordar y no olvidar también lo que ha pasado este año con la persecución la violación de los derechos humanos no dejar en impunidad estos hechos pero también reconstruir una relación entre los bolivianos que pueda desterrar o marginar todo sentimiento de revanchismo de odios de racismos de persecuciones todo esto que precisamente vivimos los bolivianos durante este año de alguna manera ha sido reflejado en el recordatorio en este discurso pero también el de poder establecer fuentes de reconstrucción de diálogo de unidad entre los bolivianos ha sido muy importante el mensaje de Luis Arce referido a poder establecer y hacer una línea divisoria entre lo que ha sido este año de gobierno de facto con las consecuencias económicas y con las consecuencias sociales que ha tenido el país y poder hacer un parteaguas en el sentido de proyectar también la recuperación de la economía poder rectificar lo que estuvo mal lo que se hizo mal pero también profundizar lo que se hizo bien creo que es muy importante este mensaje de poner nuevamente en la perspectiva del desarrollo de la estabilidad el modelo de desarrollo comunitario productivo que ha sido que ha permitido a Bolivia si Luis aquí permíteme te planteo algo porque eso que dices sin duda tiene una carga simbólica muy muy grande cuando hablamos de lo económico porque es que uno de los promotores del gran desarrollo económico del país es hoy en día el presidente quien fue ministro de economía del país mientras nos ofreces este análisis les reitero son imágenes en vivo en directo parte de todas las actividades que se registran a esta hora veíamos un corto trayecto después de que finalizaba el discurso de Luis Arce al interior de la asamblea plurinacional caminaban unos pocos metros hasta la casa grande del pueblo hace solamente unos segundos teníamos esa imagen imponente que daba cuenta de la casa grande del pueblo ahora hay otro acto todo esto cargado de simbolismo de lo que significa precisamente el estado plurinacional de Bolivia ahora en ese sentido ahí hubo tres grandes momentos del discurso del presidente Luis Arce uno cuando sintetiza lo que significó como él mismo lo dijo en sus palabras este año fatídico del golpe de estado con las violaciones de derechos humanos con las masacres con la persecución política con los crímenes de odio con los crímenes además todos tan marcados por una situación racista en donde él reiteraba que era una pequeña parte de los bolivianos que lo habían cometido este es un momento el otro es muy personal y uno que resulta fundamental porque se plantean los desafíos es la situación económica y lo que viene adelante así que si lo vemos en esa perspectiva preguntarte en términos de justicia lo que debe venir para el país porque ha sido sin duda un compromiso de él como jefe de estado desde que estaba en campaña bueno es cierto en principio hay una muy clara identificación de las tareas y de las acciones que se van a hacer ya lo dijo Luis Arce durante la propia campaña electoral se va a trabajar concentrándose en fortalecer el mercado interno en la economía interna a partir de toda una buena dosificación de asistencia del estado de bonos de recuperar la producción de generar los ingresos y los recursos necesarios para que el estado pueda cumplir sus obligaciones creo que esto es muy importante en la disciplina que ha tenido Luis Arce siempre en materia económica entonces yo creo que él como lo dijo en la campaña va a combinar economía con salud esa esa inyección de recursos que permitirá a las familias poder salir de esta situación caótica y de crisis que ha sido en la que todos hemos estado sometidos durante este último año entonces creo que las tareas son muy claras en cuanto a concentrarse en la recuperación de la economía de la estabilidad del empleo un hecho también importante que no puede dejar que no puede pasar desapercibido es el llamado que ha hecho a que en el contexto de la comunidad internacional regional podamos trabajar desde la CELAC desde UNASUR podamos reactivar el diálogo de la integración entre los países de la región creo que es muy importante el también devolverle a Bolivia ese rol protagónico que ha tenido en el marco de la presidencia del expresidente Evo Morales en la región siempre propositivos incorporando en los temas de la agenda internacional temas tan importantes que tienen que ver con el quehacer de la preocupación de los países de la región la economía el medio ambiente el respeto Hugo el respeto a la autodeterminación la integración como bien lo dices a través de CELAC y UNASUR el trabajo sur-sur sin injerencia del norte esto es un asunto que resiste profundo análisis Hugo te pido que te quedes con nosotros vamos de nuevo hasta este lugar que ven ustedes en imágenes con nuestra compañera de labores Paola Pérez para que nos entregue más detalles para que nos expliques Paola lo que esto significa para el pueblo boliviano quiénes son las personas referentes de organizaciones indígenas que allí se encuentran Tatiana lo que estás apreciando en pantalla en este momento para toda América Latina es el ingreso a la Casa Grande del Pueblo en este lugar se ha construido un lugar específico donde se pueden realizar este tipo de ofrendas en nuestra Pachamama y es que es el Consejo de la Secretaría Mautas que acompaña al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca es un ritual que se le ofrenda a la Pachamama a la madre tierra para pedirle agradecerle al mismo tiempo que vengan nuevos tiempos de progreso de desarrollo de unidad y sobre todo para poder de alguna manera alejar todo tipo de energía negativa lo decía el vicepresidente y su discurso es parte de esta política implementada ese modelo que se implementó el año 2006 junto a expresidente Evo Morales que es el vivir bien es decir el poder trabajar en el marco de una comunidad y dar prioridad ante todo a la vida y es que Bolivia implementa esa política de la paz la política de la vida y es que el propio artículo 8 de nuestra constitución política del estado establece que el estado asume y promueve como principios éticos morales a la sociedad plural estamos hablando de la maquilla de la mayuya de la mazúa que significa no seas flojo no seas mentiroso ni seas ladrón el suma camaña que habla de ese vivir bien el ñendereco una vida armoniosa o el teco cabi una vida buena el idi marei también que es una tierra sin mal el cambio o vida noble lo decía bien el vicepresidente David Choquehuan Kakin además es experto en este tipo de implementación de modelos es uno de los inclusores junto a Albo Morales que ha garantizado este modelo para dar prioridad al ser humano y a la madre tierra ante cualquier circunstancia y ante cualquier economía esto no significa que no exista un equilibrio al contrario significa que debemos priorizar el desarrollo de nuestra comunidad de nuestro como decía bien y marcaban todo ese inicio que forma parte de nuestra cultura de nuestro de nuestros recursos naturales y que aprendemos con ello a valorar cada una de las personas o ciudadanos que forman parte de esta sociedad es un ritual que tiene un simbolismo bastante significativo e importante para nuestra cultura sobre todo para la parte occidental del país que significa ante todo nuevos augurios como ha dicho el vicepresidente nuevos tiempos para Bolivia que arrancan esta jornada Tatiana como decía el vicepresidente ha dicho que Huanca nuevos tiempos nueva era para la comunidad Paola y estaban allí representantes referentes de todas las comunidades indígenas si Tatiana te comento que han llegado de los nueve departamentos del país hay personas que han recorrido más de 500 kilómetros en comunidades que se encuentran en departamentos como Trinidad que se encuentran al norte ubicados al norte del país que han llegado días atrás para poder presenciar este acto de posición ellos también han sido parte de la recuperación de la democracia con ese voto consciente y no quisieron perderse este día esta jornada histórica han llegado desde el sur del país de oriente y occidente trayendo consigo esa identidad es por eso que en las imágenes se puede apreciar esa diversidad esa pluriculturalidad tanto en la vestimenta como en el idioma y también como en la cultura hoy reflejada en una Bolivia unida que es lo que exhortan los bolivianos y es el llamado permanente que han hecho las organizaciones sociales en estos últimos días tras algunas movilizaciones de grupos extremos en el país que trataban de desestabilizar una vez más a Bolivia y con ello tratar de llevar una imagen equivocada a nivel internacional pero lo que es cierto es que los bolivianos están de alguna manera cansados de este tipo de actitudes que lo único que hacen es dañar es reconstrucción y reconciliación y los bolivianos con esperanza esperaban justamente este 8 de noviembre hoy con un gobierno constitucionalmente constituido que llevará las riendas de Bolivia a un nuevo horizonte no solamente multilateral ya lo dijo el presidente Luis Arce trabajar en el aspecto multilateral será un aspecto importante también que deberá encarar a través del ministerio de relaciones exteriores y de articular algunos organismos y grupos de encuentro que permitirá en todo caso no solamente a Bolivia sino a los países de la región poder mejorar en economía en salud y en intercambio por supuesto en esos consensos que permiten el intercambio de relaciones diplomáticas que son tan importantes todo esto como desafíos que vienen a partir de ahora los próximos cinco años para el gobierno del presidente Luis Arce y David Choquehuanca Hugo regreso con usted quedábamos con una pregunta planteada en términos del mensaje a la comunidad internacional pero antes de eso hay unas palabras del presidente Luis Arce que también ahoritica las traía a colación nuestra compañera de labores Paola Pérez y es importante en clase latinoamericana entender qué es lo que significa cuando Luis Arce decía debemos unir a occidente con oriente qué es lo que significa qué es lo que pasa con esa división que él dice se evidenció durante este año bueno Tatiana el mensaje que está estableciendo Luis Arce ahora como presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia es precisamente el de establecer un puente con la región esta región desde donde yo estoy en este momento participando Santa Cruz principalmente es la que ha enarbolado en los últimos meses algunas inconductas sobre precisamente el replantear o el pedido de anulación de elecciones y una serie de situaciones que son incluso totalmente contradictorias con la propia democracia y es importante que estos grupos reducidos que responden también a algunos liderazgos aquí en la región puedan finalmente entender que las reglas de la democracia suponen precisamente el haber alcanzado a partir del voto soberano la presidencia del estado y en ese contexto es muy importante establecer el diálogo los puentes y en algún momento sentarse con estos sectores para poder dialogar y trabajar en función de una sola dirección Bolivia tiene que salir de esta situación caótica que nos deja el gobierno transitorio de facto y que hay que también trabajar y concentrarnos en poder fortalecer todos los esquemas de protección frente a la pandemia del COVID y en ese contexto no podemos perder el tiempo en estas en esta situación de conflicto que si bien hoy es menor pero que no no deja de de ser un conflicto que está latente en la región y por eso el poder alcanzar una un puente de diálogo entre occidente y oriente entre la región que es la más productora en la economía en Bolivia y que representa el 30% o un poco más de la economía en Bolivia y que tiene a muchísimos ciudadanos que han apostado por seguir el conducto de la democracia y que han apoyado a Luis Arce de hecho en esta región el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca alcanzaron una votación del 36 37% a 9 puntos a 9 puntos de diferencia de lo que obtuvo el señor Camacho entonces hay una población que respalda precisamente la presidencia de Arce y en ese contexto es muy importante que se puedan sanar y curar algunas heridas que hay que deben ser sanadas decía Luis Arce el presidente y también David Choquehuanca que deben ser sanadas a través de la justicia y no a través de acciones individuales quédate con nosotros Hugo a esta hora el presidente Luis Arce recibe a las delegaciones a una por una en este momento tenemos en pantalla al presidente al rey de España Felipe VI y lo acompaña además esta imponente imagen de la céntrica paz la capital política del país donde sobresale nada más y nada menos que este lugar donde se encuentra Luis Arce la casa grande del pueblo vamos a escuchar este ahora es el abrazo fraterno el abrazo de hermanos el abrazo de colegas de Luis Arce con el presidente de Argentina Alberto Fernández recordemos que al momento del golpe de estado el presidente Alberto Fernández aún no estaba en funciones y recordemos que lo sucedido posteriormente fue que el presidente expresidente Edo Morales fue recibido protegido atendido cuidado en Argentina por el gobierno del presidente Alberto Fernández ahora vemos además la llegada del presidente del Paraguay Mario Abdo Bení que recordemos que Bolivia tiene también como un socio importante para Sudamérica para América Latina el gobierno del Paraguay ha dicho se restablecen las relaciones con todos y cada uno de los países de manera democrática vemos ahora al presidente de Colombia Iván Duque que también llega para saludar al nuevo gobierno de Bolivia a Luis Arce y a David Choquehuanca todas y cada una de las delegaciones que hacen parte de este acompañamiento de un momento histórico que da cuenta de grandes desafíos en este momento ya los veíamos lo reseñaba el presidente Luis Arce y también con Hugo Siles nos los estaba recordando tremendos desafíos cuando hablamos que hay más pobreza hay profundas desigualdades hay desempleo un producto interno bruto que cayó a puntos históricos recordados por ejemplo como los años 60 o 70 así que es mucho por reconstruir pero como hace se ha escuchado por parte de los discursos de presidente y vicepresidente unidos entre bolivianos saldrán adelante con el apoyo además de la comunidad internacional a la que evidentemente se le ha enviado un mensaje muy claro a través de la autodeterminación de los pueblos y de el apoyo entre todas las naciones siguen ahora estos acompañamientos este momento el canciller de Irán ahí está Mohamed Yabad Zarif que se encuentra en este punto recordemos en una gira por América Latina que ya lo llevó a Venezuela que lo llevó a Cuba y ahora llegaba a Bolivia incluso la víspera para acompañar precisamente este momento de traspaso de mando histórico vemos ahora al canciller de Chile también es el enviado del representante del gobierno de Chile el presidente Sebastián Piñera para este momento en Bolivia hay distintos jefes de gobierno hay cancilleres hay representantes hay organizaciones y representantes de organizaciones de organismos internacionales Paola Pérez desde el lugar de la noticia nos sigue narrando Paola como vemos en imágenes continúa el saludo protocolar en el hall de la Casa Grande del Pueblo un lugar que estaba ya previsto para este acto este evento en realidad desarrollarse el acto de posesión de Luis Arce y David Choquehuanca el cuerpo diplomático que está en el país también se encuentra en el lugar que por respuestas de protocolo se realiza el servicio de saludación o que Bolivia no ha presentado más para reconocer así el gobierno constitucional en el presidente de Luis Arce y David Choquehuanca una vez culmine este saludo protocolar en el hall de la Casa Grande del Pueblo se procederá a la toma de la foto oficial posteriormente se realizará un desfile al ingreso de las organizaciones sociales que se han dado cita en la sede de gobierno es decir vamos a ver un despliegue multicolor diverso plural donde estarán participando en pleno kilómetro cero para reivindicar esta lucha que han mantenido vigente durante el último año que ha permitido el reorocamiento de este gobierno de facto y la recuperación de la democracia un aspecto por supuesto que hay que destacar y que representará porque hay que hacer un contraste de lo que se vivía hace prácticamente 11 meses atrás cuando en las esquinas de Plaza Murillo donde nosotros nos encontramos se apostaban vallas con militares impidiéndoles el ingreso a las organizaciones sociales que querían denunciar el golpe de noviembre de 2019 hoy el panorama es otro en el país pues estas mismas organizaciones sociales se han dado cita en la paz e ingresarán a Plaza Murillo nuevamente como un derecho de reivindicación y de dignificación para expresar su apoyo y respaldo al presidente Luis Arce este es el panorama que podemos comentar a esta hora de la tarde Tatiana así es Paola hace minutos veíamos que también pasaba y se daban el abrazo fraterno presidente y vicepresidente de Bolivia con el canciller de Venezuela Jorge Arria se ha enviado por el presidente Nicolás Maduro por el pueblo de Venezuela para acompañar precisamente a gobierno y pueblo de Bolivia veíamos también vicepresidente uno de los vicepresidentes del gobierno español Pablo Iglesias de Unidas Podemos recordemos en esta alianza de gobierno del PSOE Podemos iba en representación también del gobierno en funciones de España Pablo Iglesias así uno a uno de los representantes que no se han perdido este momento Paola están acompañando y hacen parte de todas estas actividades para posteriormente continuar con la agenda ahora vemos representantes de Ecuador del gobierno del presidente Lenín Moreno en este abrazo también al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanco lo que sucede a esta hora entre otras cosas a los alrededores tenemos también a una gran cantidad de organizaciones sociales que ven en pantalla grande no solamente en la emblemática Plaza Murillo también en otras plazas del país Paola no se pierde el pueblo boliviano en este momento efectivamente comentarte que en el resto del país en los nueve departamentos se han desarrollado concentraciones en las plazas principales o plazas adyacentes a estas ciudades el objetivo principal es hacer acompañamiento a esta toma de posición y acompañar también el discurso del presidente Luis Arce y David Choquehuanca desde Trinidad en el norte hasta Tarica en el sur como en el occidente con La Paz o Potosí y también al lado del oriente como Santa Cruz en Cochabamba en Cochabamba las organizaciones sociales donde se encuentra por supuesto una de las zonas emblemáticas como es el Chapare se han desarrollado actividades que marcan sin lugar a dudas el acompañamiento y la presencia voy a mostrarles un poquito lo que podemos ver ahora es el ingreso de la marcha militar que se ha dado cita también en esta jornada y que forma parte de este acto protocolar mientras se desarrolla en el gol de la Casa Grande del Suelo el abrazo fraterno y el saludo protocolar al presidente y vicepresidente Así es Paola todo lo que vemos y lo que no vemos que precisamente nos narras alrededor de todo lo que significa este momento allí justo lo que estamos viendo en este momento ya son las afueras donde muy temprano incluso desde la víspera se apostaban movimientos sociales organizaciones de derechos humanos indígenas campesinos Paola protegiendo este momento resguardándolo para que nada incómodo por ejemplo pudiese suceder hasta ahora todo ha transcurrido en completa calma porque recordemos que la atención no era para menos cuando estamos hablando que se está yendo un gobierno de facto que dejó tal nivel de zozobra y esa amenaza permanente de que vendría el apocalipsis si había por ejemplo un nuevo gobierno y en este caso del movimiento al socialismo es lo que sucede Paola adelante hemos perdido la comunicación con nuestra compañera de labores Paola Paola Pérez bien seguimos conociendo más de las personalidades que llegan precisamente a abrazar a dar este saludo protocolar en muchas oportunidades cargado de emoción como lo veíamos por ejemplo con el canciller de Venezuela Jorge Ariaza como lo veíamos con el presidente de Argentina Alberto Fernández quien rompió con el gobierno de facto cualquier tipo de comunicación cualquier tipo de relación a su llegada a este lugar a la asamblea plurinacional lo que él indicaba a nuestro equipo periodístico allí dentro de la asamblea plurinacional de Bolivia era es que ha regresado la democracia y por eso entonces hacemos presencia teníamos previamente la representante de Canadá en esta jornada y vemos ahora la representación de Emiratos Árabes todos a través de una comunidad internacional a la que se le ha enviado un clarísimo mensaje en ese sentido seguimos revisando más acerca de esto porque esas palabras de Luis Arce a todas estas representaciones fue muy clara vemos ahora por ejemplo la representación de Marruecos el mundo entero se ha dado cita sin duda para este momento histórico en el país cuando se restituye el hilo constitucional el hilo democrático algo que nunca debió suceder pero sin embargo lamentablemente son hechos que se siguen registrando porque hay organizaciones porque hay gobiernos que le apuestan a la desestabilización por intereses propios por intereses de transnacionales una denuncia que se hizo de manera permanente señalando por ejemplo a la organización de estados americanos Paola voy de nuevo contigo adelante la constitución que es hora de la tarde ya la provincia o batullos del departamento de la paz aproximadamente se han trasladado 400 integrantes de lo que se ha denominado la guardia presidencial estamos hablando de comunarios de los ponchos rojos que traen consigo su indumentaria tradicional típica y que ha decidido desde esta jornada ser la escolta oficial del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca esto tiene un significado y una connotación importante porque es una manera de contrarrestar o de contrastar lo que sucedía el año pasado en noviembre de 2019 cuando los militares decidieron sublevarse y le recomendaron le exigieron al presidente Evo Morales en ese entonces renunciar y abandonar el cargo por lo que el presidente Morales del 2019 hoy expresidente tuvo que prácticamente acogerse a un asilo obligado primero en México y luego en la Argentina ahora las organizaciones sociales han decidido ser cienes guardianes de la democracia y de la estabilidad del país en minutos más cuando culmine este saludo protocolar en la Casa Grande del Pueblo se realizará el gran desfile de las organizaciones sociales como una medida de reivindicación y de resistencia que gracias al voto consciente hoy Bolivia puede escribir una nueva página en su historia aceptantes estamos todos los medios internacionales también haciendo las medidas tomas porque les es poderosamente llamativo el ingreso de las organizaciones sociales que hoy se constituyen en una guardia presidencial y en unos fieles resguardadores prácticamente o guardianes mejor dicho de la democracia y la estabilidad del país listos ellos portando las banderas de los nueve departamentos del país que de alguna manera es un mensaje de unidad a todo el pueblo boliviano porque hoy este gobierno constitucional ha señalado que estará absolutamente para todos sin distinción y color político el 55.1% de los votos oficiales obtenidos por el movimiento al socialismo más y PSP en las urnas el pasado 18 de octubre le da la mayoría al movimiento al socialismo para que realice un gobierno incluyente democrático y como decía el vicepresidente se le ha dicho que Juanca que permita que el poder sea para ayudar y no para pisar o pasar por encima de ningún ciudadano y que no exista más hemos perdido solamente por estos segundos por unos pequeños minutos a nuestra compañera de labores vamos a volver con Hugo Siles desde Santa Cruz Hugo hablábamos de esta comunidad internacional que está representada en tantos y tantos países en estos estados en organismos multilaterales que se encuentran allí apostados y que escucharon con toda claridad el discurso en un año lo cual en términos históricos parece poco aunque haya sido tan doloroso el propio pueblo restituye el orden democrático del país a pesar de tanto daño que se hizo ese es un mensaje claro para la comunidad internacional fue por la decisión popular en las urnas que se avanza ahora en este sentido aunque el gobierno de facto aplazó en más de tres oportunidades ese proceso democrático de ir a las elecciones para escoger a las nuevas autoridades te quiero preguntar sobre ese mensaje bueno muy importante Tatiana el hecho de que hayan estado presentes y están en este momento en La Paz varios mandatarios de la región y del mundo delegaciones que han llegado de todo el mundo para poder participar de este importantísimo histórico acto de posesión de Luis Arce y de David Chotehuanca porque eso establece y confirma el reconocimiento también a este pueblo boliviano que en un año ha tenido tantos tropiezos producidos a partir del golpe de Estado y del gobierno de facto pero ha recuperado la democracia a partir de la soberanía del voto y creo que este es un mensaje muy importante para la región y para el mundo Bolivia hasta el año 2019 hasta antes del golpe de Estado era un referente para muchas políticas públicas de crecimiento de desarrollo con inclusión lo que había logrado y estaba en pleno desarrollo el expresidente Evo Morales fue interrumpido y por eso la misma comunidad internacional vio con muchísima preocupación cómo se fueron destruyendo todas estas conquistas sociales que han sido reconocidas en el mundo y que han colocado a Bolivia como incluso un modelo para otros países por eso es que la comunidad internacional hoy que se hace presente en la paz y está en la posesión le da un voto de confianza le acompaña a que precisamente Bolivia a partir de la recuperación de las instituciones democráticas puedan reinsertarse al concierto internacional ahora con un gobierno democrático y con la continuidad como lo ha dicho Luis Arce de todo lo que estaba en proceso y se estaba haciendo bien y esa continuidad yo creo que está muy detallada en la propuesta que ha tenido el país siempre de acompañar en la agenda regional y mundial ese espíritu pacífico solidario de defensa del vivir bien de la madre tierra de los derechos humanos y acompañado con varios países de la región como por ejemplo Venezuela que es muy importante la presencia de Venezuela y la delegación venezolana creo de que se está reconstruyendo esta agenda regional tan importante en la que Bolivia tenía participación y de la que por espacio de un año se retrocedió precisamente por haber tenido un gobierno de facto que incluso rompió relaciones con Venezuela con Cuba y con otros países creo que eso ya queda en el olvido porque precisamente el hecho de reactivar la relación con todos los países de la región con el mundo será una de las de los propósitos y de las acciones Hugo con respecto a estos países expectativa te digo con respecto a países latinoamericanos de la región incluso fronterizo será con Brasil porque hay ya muy claras evidencias en un principio se denunciaba ahora hay clarísimas evidencias de la participación del gobierno de Brasil en el golpe de estado bueno seguramente que hay hay temas que tendrán que dilucidarse tendrán que investigarse creo que es importante como lo ha dicho también que no se pueda dejar en impunidad los actos que han tenido a generar esta persecución esta represión que terminó con la muerte de muchos bolivianos en Sencata ensacaba eso ha sido muy claro en el mensaje pero también es importante creo poder establecer puentes que permitan aflorar también una comunicación y en este caso una relación con el mundo que parta precisamente de generar la estabilidad la paz la integración en la región habría que ver seguramente a partir de las investigaciones que lleva adelante y que dejó en carpeta la asamblea legislativa plurinacional en la anterior legislatura cómo se va a trabajar en todos estos hechos que precisamente van a buscar justicia no impunidad justicia transparente independiente pero que no se olvide que en Bolivia hubo un golpe de estado ese golpe de estado derivó en la persecución y en la represión militar y policial que finalmente y lamentablemente ocasionó la muerte de al menos 35 bolivianos y eso no puede quedar en el olvido creo que ha dicho muy claramente Luis Arce de que se va a exigir justicia y por ello todo lo que tenga que ver con este golpe de estado en el cual seguramente participaron por supuesto esquemas externos internos en el país si y allí recordar la persecución desde lo político y desde lo judicial a referentes del movimiento socialismo quienes eran gobierno por ejemplo 10 autoridades ex ministros por ejemplo el ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana que han pasado todo este año en calidad de asilo en la casa de la embajada de México en La Paz mucho por reconstruir Hugo Así es Tatiana con solamente una fotocopia o sin ningún tipo de papel se lanzaron a perseguir a ex ministros ex colegas en una persecución alevosa dirigida a generar zozobra en las familias de los ex ministros muchos tuvieron que asilarse en la embajada de México otros tuvieron que salir del país algunos como el caso del ex ministro de gobierno Carlos Romero fueron encarcelados injustamente y perseguidos con una alevosa intencionalidad de manejo de persecución política y judicial y esto sin duda no puede quedar también en la impunidad seguramente nada de eso Hugo puede quedar en la impunidad este es un momento importante por ello te interrumpo Hugo Hugo si les analiza político es de Santa Cruz imágenes a esta hora en Tele Sur en la pantalla en vivo y en directo la fotografía oficial con representantes de la comunidad internacional presidente Luis Arce con la banda que así lo designa y el vicepresidente David Choquehuanca a un lado vemos al presidente de Argentina Alberto Fernández a otro costado vemos al rey Felipe VI de España detrás vemos a los presidentes de Colombia Iván Duque al presidente del Paraguay Mario Abdo Benítez cancilleres canciller de Venezuela Jorge Arriaza canciller de Irán Muhammad Jabhat Sharif otras representantes otros representantes de gobiernos que han decidido acompañar este momento tan importante para la nación todo esto sucede esa imagen que es emblemática en este lugar la casa grande del pueblo allí el momento hace minutos que teníamos en la pantalla de Tele Sur este abrazo fraterno abrazo de hermanos de amigos de pueblo y de gobiernos que así se han unido desde hace más de 14 años el canciller de Venezuela Jorge Arriaza y recordamos así precisamente ese momento con ese punto de la agenda que resulta fundamental y tiene todo que ver con el acompañamiento de esta presencia internacional Hugo regreso contigo para las últimas reflexiones si te parece en el marco del desafío de lo que significa en adelante reconstruir tantas cosas rotas en esta nación a este año del golpe de estado bueno así es Tatiana creo que Luis Arce ha sido muy específico en señalar cómo está la economía cómo nos dejan la economía el gobierno de facto y cómo esos números esas cifras que quedan en números rojos en casi todos los los temas que tienen que ver con los recursos que cuenta el estado el producto bruto interno el empleo el déficit y la deuda creo que todos esos desafíos que ahora tiene Luis Arce como presidente los tendrá que trabajar a partir de los próximos meses hay también un llamado a que se pueda restablecer un puente de diálogo con todos los sectores instituciones con la oposición política en el país con todos para poder sacar al país adelante y también creo que es muy importante el hecho de que se exija justicia y no impunidad por los por los hechos que sucedieron en la persecución en la represión policial y militar que terminó con la vida de 35 personas en Sacaba y en Sencata el hecho también de llamar a la comunidad internacional a restablecer los mecanismos de integración regionales los espacios multilaterales de diálogo político como la CELAC y como UNASUR creo que es muy importante y va dando los primeros perfiles de esa posición y orientación de la política exterior de Bolivia de cara a poder iniciar un mandato de gobierno que respaldado por el voto soberano del pueblo buscará restablecer y reencauzar a Bolivia por la senda de la democracia del desarrollo de la estabilidad del empleo creo que eso es muy importante para destacar Tatiana ya en una jornada que es muy emocionante para todos los bolivianos por el hecho de que se recupera un aire democrático que era el que todos por espacio de un año estábamos demandando en el país así es con grandes desafíos Hugo gracias momento para agradecerte tus análisis ayudarnos a entender en esta clave latinoamericana durante todo este año lo que significó el golpe de estado y en este momento lleno de esperanza bueno otro momento para el país gracias siempre Hugo muy buenos días gracias Tatiana por la oportunidad buenos días gracias